Bien, chicas, ha llegado la hora de la belleza. Sean buenas, chicas. Bueno, no es suficiente. Si yo, por amiga de todas las Pambes y Sherry, solo porque fueran buenas, mi agenda de teléfono sería el arca de Noe. Vamos a convertirte en una de nosotras. Guapa, popular, querida, temida. Yo te he creado. Y soy Dios. Solo necesitas saber eso. Estás paranoica. ¿Quieres relajarte? He matado a Lizzie con ella al sueño adolescente. No pienses que somos anoréxicas, nena. No lo somos. Eso queda reservado para la mesa Karen Carpenter. No somos estúpidas. Comemos y comemos bien. Pero no lo hacemos en público. Al menos no en el instituto. No queremos que nos juzguen por lo que comemos. Eso les da munición y solo nosotras podemos tenerla. Te he traído algo tú. Quiero hacerlo, Dane. Tengo muchísimas ganas, pero no recuerdo cómo se hace. ¿Qué? Pero, si tú pudieras enseñarme... ¿Qué tal? Muy bien. Oh, sí. Será mejor que abra. No te vayas. No te corras. ¿Es usted Courtney, Alice? Es posible. ¿Una rosa? Demasiado obvio. Nunca envíes una rosa si no está teñida de negro como advertencia. Y si alguien te envía una, destruyela junto al remitente. Emocionalmente, claro. No vamos por ahí matando gente. Este es tu sueño adolescente. ¿Vaile? Él es Ed Tartac. ¿Ese de ahí? ¿No te parece guapo? Cientos de chicas están chifladas por él. Estudia teatro, así que no te garantizamos su condición de hétero. Diga. Vamos, nunca contestes a la primera. ¿En qué estás pensando, Bailer? Hola, Courtney. ¿Hablas por la otra línea? No. Mejor. Cuando te llame, tú escucha. Aunque tu hermanita se haya enterrado en el congelador, Courtney Shane tiene prioridad absoluta. ¿Entendido? ¿Se puede saber qué estabas haciendo? Exactamente lo que tú me enseñaste. ¿Yo te enseñé a faltarnos el respeto? ¿Me enseñaste a reinar? Entonces, reina zorrita. Pero no olvides quién te ha creado. Lo siento. Cuando me encuentro a merced de la multitud, no puedo hacer nada. Courtney les encanta odiarme. No te engañes, soy el sin el fondo. ¿Saben quién eres? Fern. Soy Violet. No lo olvides, serás quien yo quiera que seas. La vida es una putada y luego mueres. No, cariño, tú eres la putada. Bien, veamos la realidad. Liz está en el maletero de este coche y está muerta. Es algo triste y realmente jodido. Sin embargo, entraremos en el instituto y lo haremos meneando el culo como si todo estuviera de putísima madre. ¿Entendido? Julie, lo que tú digas. ¡Suscríbete al canal!